¡Hola otra vez! Bueno, vamos con la tercera pata del banco del agravio de 1714. Me refiero a esa fábula de que los decretos de Nueva Planta suprimieron las instituciones nacionales de Cataluña y sus libertades. Bueno, hemos visto ya cómo esas instituciones nacionales jamás existieron y cómo aquellas libertades no eran sino privilegios de origen medieval para la nobleza y para el clero catalán. ¿Pero qué fueron? ¿Qué son los decretos de Nueva Planta? Mirad, una vez terminada la guerra de sucesión, Felipe V de Borbón, el vencedor, va a publicar un cuerpo legal con la intención de unificar la legislación de todo el reino, así como las instituciones y procedimientos administrativos y judiciales. La intención de nuestro primer Borbón va en la línea de una corriente europea que tiende a modernizar el Estado y a suprimir legislaciones particulares, ya sean de territorios, de grupos de personas o de personas individuales. A esto, a nivel continental, se le ha conocido como el final del antiguo régimen y, como os digo, es un movimiento que no es solo español sino que es europeo. Y, además, dentro de España no es un fenómeno únicamente catalán, es de ámbito nacional. Es decir, que no solo se van a suprimir instituciones, fueros y disposiciones legales catalanas, sino que se van a suprimir fueros, instituciones y disposiciones legales de diversos territorios. Las Congadas, Aragón, incluso de Castilla. Así que, bueno, como punto de partida, esa presunta especialidad de estos decretos de nueva planta hacia Cataluña, contra Cataluña y solo Cataluña, es rotundamente falsa. ¿Qué se suprime? Bueno, como os digo, una legislación de origen medieval que consagraba privilegios para algunos estamentos. Ya os cité el otro día a Vicenç Vives, al historiador catalán Vicenç Vives. Y os lo vuelvo a citar hoy con una cita distinta. Dice, los decretos de nueva planta fueron un desescombro que facilitó a los catalanes mirar hacia el porvenir y les libró de las paralizadoras trabas de un mecanismo legislativo desactualizado. Brindando a Cataluña, además, las mismas posibilidades que a Castilla. ¿Qué se disuelve? Se disuelven las Cortes. Ya os digo, no solo las catalanas, sino las que hubiera en todas las demás regiones del territorio nacional. Se suprime la Diputación General de Cataluña. En fin, instituciones del antiguo régimen. Y algunas fiscales también, como por ejemplo las aduanas interiores que había entre territorios, que las había, por ejemplo, entre Cataluña, Aragón y Valencia. Se implantó un impuesto único, unificado. Lo que trato de decir es que los decretos de nueva planta no fueron ni hechos contra Cataluña, ni afectaron solo a Cataluña. Ni suprimieron ninguna legislación de la que pueda derivarse la idea de una entidad políticamente independiente. Se conservaron algunas cosas, además. Principalmente el derecho civil catalán, que hoy pervive. O instituciones como el Consulado del Mar y los usos y costumbres. Se dice, por parte de estos iluminados, que aquellos decretos de nueva planta impusieron el castellano como lengua oficial de la Administración de Justicia. Y es cierto, lo que no cuentan, porque a estos les gusta hacerse trampas hasta el solitario, es que no se impuso el castellano desplazando al catalán, que no se usaba, sino al latín. Era el latín la lengua que se usaba hasta entonces en el ámbito judicial, no el catalán. En fin, bueno, ¿y después de esto qué? ¿Qué supuso para Cataluña el siglo XVIII y la llegada de los Borbones, ya avanzando en el tiempo? Creo que es necesario explicarlo, porque entronca con ese España nos roba, que entona el separatismo catalán sin descanso. Mira, Cataluña es una de las regiones más industrializadas de España, si no la que más. Pero no siempre fue así. No era así cuando estalla la guerra de sucesión. La industrialización de Cataluña se debe, que duda cabe, al carácter emprendedor y trabajador de los catalanes. No se puede negar algo así. No se puede ni se debe negar algo así. Pero también a un régimen económico fiscal que favorece a Cataluña desde la llegada de los Borbones. España no solo no ha robado nunca a Cataluña, sino que además le ha dado las condiciones para crecer y crear riquezas. A través de la concesión de privilegios, en forma de exclusivas comerciales, de la adopción de medidas ultraproteccionistas para sus productos, algo que fue sistemático y que fomentó la creación de un monopolio industrial en Cataluña. Otra cosa que los nacionalistas no os van a contar, pero que es así y se puede comprobar. Es que hasta el advenimiento del nacionalismo, Cataluña era la región que recibía las acusaciones de robar y espoliar al resto de los españoles, curiosamente. Bueno, repito, desde la llegada de los Borbones y a lo largo del tiempo, son innumerables los aranceles, exenciones fiscales, monopolios industriales que favorecen a Cataluña. De hecho, aunque tampoco vais a hablar mucho de ello, uno de los temas de discusión más frecuentes en las Cortes Españolas desde entonces es este. Los privilegios económicos y fiscales catalanes. Están en los diarios de sesiones. Hay una auténtica montaña de debates en los que los diputados catalanes tienen que defender estos privilegios debido a la crítica constante que sufren por parte de otros diputados. El tema estaba tan en la calle que se pronunciaron sobre él hasta figuras del mundo de la cultura, como Stendhal o Vicente Blasco Ibáñez. Durante mucho tiempo existió la convención de que estas políticas discriminaban al resto de los españoles y creaban un agravio para el resto de las regiones de España. Así que bueno, creo que afirmar o tratar de dar a entender, como se hace desde el nacionalismo, que España lleva siglos pidiendo de Cataluña y aprovechándose de ella, no solo falso, sino que además es profundamente injusto. Era falso entonces y sospecho, que no tengo elementos de juicio, que lo es también ahora. Cuando sigue siendo un mantra incesante de los políticos separatistas. Y tiene además una derivada que es muy propia de los separatistas. Y es que el resto de las regiones españolas están pobladas por vagos que viven hoy de los muy trabajadores y emprendedores catalanes. Lo cual, bueno, pues es ya una afirmación despreciable. No solo por falsas, sino porque la riqueza de Cataluña se debe, repito, aparte del talento y el trabajo, a un régimen fiscal y económico que viene operando ya más de tres siglos. Y del que, bueno, con la excepción del País Vasco, no he disfrutado el resto de las regiones de España. Pongo un enlace al blog, al blog de las barras de Aragón, en el que podéis echar un vistazo cronológico a esa lista de ventajas. Y no voy a hacerlo aquí, bueno, porque no voy a contaros las cosas aquí porque el vídeo se haría muy largo, ¿no? O igualmente largo si os reprodujera todos los debates que a cuenta de este tema hubo en el Parlamento. Así que, bueno, pues para terminar esta serie de vídeos y por tratar de establecer una conclusión a la que yo llego personalmente, es que al final todo lo que ha estado detrás de los conflictos, de los conflictos que ha podido haber en Cataluña, tiene el mismo hilo conductor, que es la negativa de unas clases sociales a desprenderse de un régimen privilegiado de origen medieval. Esto estuvo detrás de su postura en la guerra de Secesión, pero también en otros sucesos. A pesar de ello, el sentimiento español de los catalanes nunca estuvo en cuestión, hasta que en el siglo XIX aparecen los nacionalismos. Estos nacionalismos, en principio de un corte un poco más cultural, acaban llegando a la política. Y que es ahí, es ahí donde comienza la reescritura de la historia, haciendo de ella una caricatura triste y ridícula de lo que en realidad ocurrió. Precisamente por eso, porque se trata de defender los intereses de una élite, es por lo que el nacionalismo catalán, como el vasco, se va a cristalizar inicialmente en partidos políticos, que podríamos llamar inequívocamente de derechas. Luego, sí, la izquierda se sube al carro, pero esto ocurre bastante más tarde. Y hoy sigue siendo así, porque al final los partidos más a la derecha del espectro político español, al menos en sus principios económicos y sociales, son Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco. Así que bueno, ya os digo, quiero dejar aparte la política, pero creo que debemos responder y plantarnos cuando lo que los políticos utilizan para sus fines es la historia. Porque esa historia es patrimonio de todos. Y no tenemos por qué tolerar que nos la roben, nos la retuerzan o nos la falseen. Así que nada más, un abrazo bien grande, nos vemos por aquí.